hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en un ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado biblioteca esotérica antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en un ancestral vamos a mostraros el arte de la manifestación para brujas modernas hechizos y rituales para hacer realidad tus sueños la autora es sara barlett y es de roca editorial nos comenta reclama el poder de tu bruja interior y consigue manifestar todos tus sueños el arte de la manifestación es algo más que una conexión con el universo para ayudarte a conseguir tu tus metas te ayuda a descubrirte comprenderte y creer en tus deseos manifestando tus objetivos y tus sueños conseguirás que se hagan realidad en este libro encontrarás todo el conocimiento necesario para conectar con tu bruja interior cultivar tu confianza tu conciencia y establecer intenciones poderosas aprenda a trabajar con los ciclos solares y lunares la magia secreta de los números las deidades los símbolos y los cinco elementos mágicos y anímate a crear un espacio sagrado o tu propio libro de sombras para amplificar tus intenciones y manifestaciones como veis es un libro muy completo tanto para personas que se están iniciando en la brujería como también gente más experimentada venga vamos a ver un poquito más sobre este libro el índice una introducción esta no la voy a leer porque es un poquito más a nivel personal de la autora parte 1 principios básicos de la bruja moderna capítulo 1 el universo de la brujería aquí sí que voy a leer un poquito más la brujería por definirla de la manera más sencilla posible es la práctica de utilizar la magia inherente al universo con el propósito de conseguir un objetivo concreto esta magia es una energía si prefieres verlo así creada para envolver y dar forma al universo y es una fuerza divina y motivadora el oficio de brujas se ha desempeñado durante miles de años y en función de las tradiciones de distintas partes del mundo se ha visto con orgullo desde y mayoritariamente miedo en especial durante la caza de brujas patriarcales propias de la europa medieval sin embargo en muchas culturas indígenas y tradiciones de la antigüedad se consideraba que la brujería la brujería era una práctica beneficiosa que servía para sanar superar los miedos y la pérdida potenciar fortalezas atraer el amor y manifestar los deseos de los individuos eso realmente amigos la brujería no hay que tener nada de miedo no es nada oscuro hay que tenerle respeto como a todo obviamente pero es algo para ayudarnos a nosotros mismos y para ayudar a los demás hoy en día la brujería moderna se emplean distintas clases de magia como la simpática la natural la ceremonial y la tradicional a continuación encontrarás una breve guía y aquí nos habla un poquito de la magia simpática la natural la magia ceremonial la magia tradicional las brujas a lo largo de la historia muy importante brujería moderna qué clase de brujas hoy brujas solitaria wicca te lo explica animismo trabajo de brujería nos vamos al capítulo 2 la caja de herramientas de la bruja las velas cristales y piedras pues bueno un poquito todo lo que podemos tener o utilizar ritual para conectar con el citrino ritual para conectar con el agua marina con la mala quita con la magnetita con distintas piedras cuarzo rosa turmalina amatista extractos naturales flores árboles y plantas hierbas especias aquí una pequeña pues bueno recopilación de algunas hierbas para tener para empezar a iniciarte en aceites esenciales igualmente una pequeña recopilación pues bueno para iniciarte rituales para consagrar las hierbas medicinales y los aceites esenciales muy bien los colores y su significado en la magia nos vamos al capítulo 3 pasemos a la práctica nos habla de la visualización con ejercicio escribe un diario el libro de las sombras manifestación que es lista de deseos de manifestación palabras secretas de brujas como crear un santuario o un altar que mucha gente pregunta sobre esto accesorios bendecir tu espacio bendecir los elementos ritual de protección con lo que necesitas y paso a paso práctica de intención momentos favorables de los hechizos de manifestación intentar ser bruja proactiva desapego y nos vamos al capítulo 4 cómo acceder a tu bruja interior el código de la bruja por las típicas el poder de tres la red de wicca el manifiesto de la bruja ritual de la obra bruja tiene muchos rituales para poner en práctica están muy bien perdón ritual para estar en armonía con el mundo que te rodea descarga y tu intuición visualización para confiar en tu intuición práctica de intuición de tu intuición capítulo 5 sabiduría hechicera tomar conciencia de quién eres muy importante valorar tus sentimientos ritual para eliminar inseguridades autoestima ritual para fomentar una autoestima positiva con sus paso a paso seguridad ritual para potenciar la autoestima seguridad en ti misma y fe ritual para fomentar la seguridad en uno mismo conciencia de uno mismo ritual para potenciar una conciencia personal sincera y la autenticidad cuida tus sentimientos un ritual para cuidar de tus sentimientos ritual para aclarar lo que te importa en este momento cuál es mi misión ritual para descubrir mi misión vamos al capítulo 6 cómo trabajar con las luminarias los planetas y las deidades el sol con su significado ritual para conectar con el sol la luna fase de luna creciente luna llena luna menguante pues bueno las fases lunares fase de oscuridad o luna nueva lo que significa lo que puedes trabajar ritual para conectar con la luna habla de los planetas con su significado de los planetas los planetas y el poder mágico de los números ritual para conectar con los planetas y la música de las esferas deidades deidades huicanas el dios ha estado diosas diosas griegas dioses perdona deidades griegas una pequeña recompilación por si queréis trabajar alguno de ellos y tenéis que saber saber igualmente qué energía tenéis que trabajar ritual para conectar con la deidad o espíritu de tu elección nos vamos al capítulo 7 cómo trabajar con símbolos y señales el pentagrama cómo despertar el poder del pentagrama con su paso a paso ritual de empoderamiento con pentagrama los cinco elementos te los explican ritual para sentirte inspirada por los elementos el círculo cómo proyectar el círculo mágico la triple diosa ritual para conectar con la triple diosa el dios ha estado ritual para conectar el dios ha estado el nudo de la bruja ritual para conectar con el poder del nudo de la bruja vamos al capítulo 8 las estaciones de la bruja cómo trabajar con las estaciones y con los días de poder y nos vienen explicados todos una pequeña recopilación y aquí ya la explicación ya más estensa como por ejemplo yul el solsticio de invierno in bulk en los equinoccios donde estará todos los días de poder y su significado en la magia luego también los días de la semana porque cada día también tiene una energía distinta y nos lo explica que podemos trabajar en esos días ritual de dedicación personal vamos a la parte 2 hechizos y amuletos de manifestación cómo manifestar a tu verdadero yo capítulo 9 cómo manifestar amor y romance empoderamiento con hechizo para potenciar el carisma tarro del amor para manifestar la cualidad del romance aquí como veis ya es muy práctico son rituales con sus ingredientes y su paso a paso muy bien explicado tu saquito mágico las manzanas y la magia de verdad te merecen adivinación con manzanas amuleto del solsticio de verano para el compromiso hechizos románticos y de compromiso como hechizos susurros de amor agita el amor entre vosotros hechizos hechizos para una vinculación mutua hechizos de beltán para fomentar la alegría y la armonía sexual hechizos para desapegarse y liberarse también muy importante hechizos para fomentar una relación sin compromiso liberar a otros y liberarse de la atención no deseada hechizos para poner fin a un enamoramiento ritual para aliviar y curar un corazón roto hechizo para seguir adelante y ayudarte a restaurar la autoestima vamos al capítulo 10 cómo manifestar una familia, amigos y un hogar feliz rejilla para fomentar la armonía en el hogar saquito de la paz protección de la negatividad psíquica árbol de la vida familiar conserva la felicidad hechizo para una mudanza hechizo del genio de la lámpara ceremonia del té para abandonar un hogar para siempre qué bonita esa cómo atraer a un espíritu afín hechizo para hacer las paces descubre nuevos amigos talismán para ser aceptado por tus amistades conservar amistades vamos al capítulo 11 cómo manifestar abundancia, suerte y prosperidad cómo atraer la riqueza visualizando a Plutón una cornucopia para manifestar riquezas amuleto del dinero con una hoja de laurel hechizo de afirmación monetaria amuleto del árbol del poder amuleto mágico del hombre verde o ha estado cómo atraer la suerte positiva hechizo de la fortuna de los nueve nudos hechizo de oportunidades con albahaca y la triple diosa hechizo del dinero constante y sonante hechizo con haya para atraer personas serviciales vamos al capítulo 12 cómo manifestar ambición, éxito y objetivos profesionales hechizo de cómo manifestar ambiciones mediante el zodiaco según las estaciones del hemisferio norte importante alfabeto de la bruja para atraer el éxito amuleto de roble para el empoderamiento encantamiento para tu vocación o carrera profesional hechizo 36 gramos para el éxito personal susurrar palabras para atraer buenos consejos amuleto con llave para cambiar de dirección saquito mágico para alejar a los rivales hechizo para manifestar éxito con los bienes inmuebles capítulo 13 cómo manifestar bienestar según las estaciones la bruja de primavera hechizo para brujas nacidas entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano 21 de marzo al 20 de junio la bruja del verano hechizo para brujas nacidas entre el solsticio de verano y el equinoccio de otoño pues aquí según tu nacimiento pues rituales distintos es que va muy bien para hacer un ritual para tu cumpleaños que la gente no sabe que se puede hacer rituales para cumpleaños y es muy interesante porque es tu vuelta al sol, es tu día de poder capítulo 14 cómo manifestar empoderamiento personal e inspiración y aventura pues hechizo para cruzar fronteras hechizo con pentagrama para el empoderamiento personal protégeme durante mis viajes hechizo conserval para encontrar tu camino turquesa para manifestar tu deseo de aventura el talismán de la gran aventura capítulo 15 cómo crear tus propios hechizos reflexión, práctica revisión que vienen con esquemas despréndete conclusión final y principio lista de correspondencias para que así de manera rápida podáis echar un vistazo con cristales pues bueno hechizos relacionados con la ambición y el éxito cristales estratos naturales aceites esenciales colores hechizos relacionados con el amor y el romance pues sus cristales estratos naturales aceites esenciales colores elementos la verdad que está así de manera rápida muy bien para formar tu propio hechizo un glosario con los términos seguir leyendo agradecimientos y fin como veis es un libro muy bien está muy bien porque es muy te explica muy bien la teoría muy sencilla vale y también tiene como veis una cantidad de rituales brutales para que podáis hacer incluso te enseña a crear tus propios rituales pues bueno con el tiempo que está muy bien y esa lista de correspondencias al final es súper interesante para si tienes una urgencia de tener que hacer un ritual de manera rápida pin 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 vas mirando lo que necesitas y puedes tenerlo crear un ritual muy chulo de manera rápida bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo si es así dadme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos con la temática de biblioteca esotérica de libros que os recomiendo bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo